¿Verdad? Técnica 74 y ellas ganaron el segundo lugar del tercer concurso de cortometraje. ¿Cómo están, chicas? Bien. Qué bueno. Bueno, pues darles la bienvenida. Profesora, su nombre, por favor. Liliana Rodríguez Castillo. Chicas. María Graciela Guzmán Lorenzo. Gabriela Viviana Valencia Juárez. Suara Aide de Luna Espinosa. Guadalupe Joana Escuti Ortiz. Paola Isabel Mireles Hinojosa. Liliana Rodríguez Castillo. Profesora, ¿cómo se llama el cortometraje? El cortometraje se llama Nunca es tarde para leer. ¿Y cómo fueron planeando este cortometraje, chicas? ¿De dónde surgió la idea de este cortometraje? Bueno, pues la maestra Liliana hizo un taller de escuela para padres, entonces asistió a la mamá de Graciela y vio que al momento de la maestra sí hacer cuestionarios, la mamá de Graciela pues no sabía leer ni escribir. Así que pues la maestra le interesó, la ayudó y ya. Graciela, cuéntanos un poquito de la experiencia, trabajar también con tu mamá. ¿Cómo te sentiste? Al principio me sentí que no podíamos hacerlo y nerviosa porque al estarnos grabando pues sí, me puse tensa y luego porque mis compañeras a lo mejor pensé que se iban a burlar de mí, pero no y a mis compañeras me apoyaron mucho, me gustó mucho. Qué bueno. Y tu mami, ¿qué te dice con relación a esta experiencia? Te apoyó por supuesto. Sí, me apoyó mucho y le gustó y ella dice que pues nunca es tarde para leer y sí, sí quisiera aprender a leer. O sea que tú y tu mami fueron las primeras que participaron con la profesora. Sí, de hecho sí fuimos las primeras y ya luego pues todas mis compañeras empezamos a participar y ya. ¿Cómo se eligieron a las demás? Bueno, yo elegí a Paola, a Suara, a Joana y a Vivi porque pues sabía que pues no se iban a burlar de mí, me sentí bien porque pues son compatibles conmigo y pues… Son tus amigas. Son tus amigas y me dijeron vamos a hacer el proyecto juntas. Pero ¿por qué crees que se iban a burlar de ti? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, porque mi mamá como no sabe leer pues sí, dije pues se iban a burlar y ya. Profesora, ¿por qué, de dónde surge la idea de apoyar a la mamá de Graciela? Bien, realmente esa fue una inquietud muy especial, desde el momento en que yo apliqué la encuesta, platiqué con la señora, le dije que si me podía responder un cuestionario, me dijo que sí pero que no sabía leer. Finalmente lo que hice fue decirle, bueno yo le pregunto y usted me contesta, ya sobre eso pues vamos viendo qué puntos. Finalmente le pregunté, me contestó y al terminar el cuestionario quedé muy… pues me dejó una semillita en el sentido que dije como a estas alturas todo mundo en escuelas pensamos que sabemos leer, que todo mundo sabe escribir y realmente pues me impactó eso y de ahí como que fue un acercamiento hacia la señora y hacia la alumna. Cuando se presenta el proyecto de leer en familia, pensé que ellas eran las indicadas para participar, le comenté a Graciela, a la alumna, le comentó a su familia y la aceptó y de ahí fue que pues ya trabajé sobre el guión. ¿Cuánto tiempo dura el cortometraje? Dura siete minutos, más o menos. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en grabarlo y en que ya quedara completamente listo para llevarlo a concursar? Pues fue más o menos como una semana en lo que realizamos todo, nos poníamos bien de acuerdo para poder realizar bien el cortometraje, los guiones de cada… qué decía cada una y pues sí, fue sencillo esto. Pues la verdad fue muy rápido, hay gente que se tarda muchísimo más tiempo en hacer un cortometraje, se pusieron de acuerdo de una manera bastante rápida, ¿no creen? Muy bien, pues qué les parece si lo vemos para después ir platicando un poquito con relación al cortometraje y que nos empiecen a mandar sus comentarios, las técnicas que están conectadas, vamos a verlo por favor. Gracias. 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 Sí, señorita. Buenos días, señora. Puede quedar a mi hija en clase? Es que pese muy tarde. Por tráfico. Claro que se puede quedar, señora, pero le pido de favor que sea más puntada para llegar a clases. Por favor, tú anótame su nombre de su hijo, por favor, y grupo Por la verdad, no sé leer, no sé escribir Bueno, no se preocupe, señora Tú, por favor, anótame tus datos para que puedas entrar a clases Y esto quedará registrado para lo de retornos y vueltas ¿Me permite pasar? Sí, pasa Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde? Había mucho tráfico Jóvenes, de acuerdo a los equipos que ya tienen, se les asignará una actividad de lectura Al equipo de Graciela le tomó cuentacuentos ¿Y eso qué es? Que inventarán un trangüentos que se relacionan con el agua Ah, y lo especial de esto será que sus mamás lo van a leer Los demás equipos participarán en la mesa del lugar El equipo 2, música El equipo 3, imitaciones El equipo 4, escenografía Y el equipo 5, coreografía Bueno, tienen todo el mes de febrero para entregar sus materiales Y recuerden que las dudas las vamos a aclarar por equipo ¿Dudas? ¿Cómo hablaré? Mi mamá no sabe leer No intentes, ¿cómo es posible que no sepa leer? No le hagas caso, no sabe lo que dice Piensa que todos los padres tienen a la mesa de mortería Y a la escuela como los de ella, pero no es así Discúlpame por haber ofendido a tu mamá Está bien, Betty, pero la atención está complicada y debo tomar lecciones Cuando llegue a mi casa le enseñaré a leer a mi mamá Bueno, pues ya ahora que vamos a trabajar Muy bien, jóvenes, nos vemos mañana ya para salir Ya llegué mamá Sí Es hora de aprender Sí, es importante Esta es la A Nunca es tarde para aprender Ya llegué Y ya llegué Gracias. 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 ¿A ti qué papel te tocó hacer? Yo fui la maestra a la que les dejó el trabajo de hacer el cuentacuentos en familia. Y bueno, por eso Graciela se preocupó, ya que su mamá no sabía leer. Bueno, mi papel fue el de la orientadora, donde yo le pido a su mamá que escriba en una hoja sus datos para que yo pueda darle la autorización a Graciela de que ingrese a sus clases. Pero resulta que la señora no sabe ni leer ni escribir y pues Graciela le ayuda para que escriba sus datos y ya es cuando yo le doy la autorización y se va a sus clases. Bueno, mi papel fue de, digamos que la amiga de Graciela y de Viviana, pero pues yo no la apoyé en ese momento porque como que su mamá no era bueno que no supiera leer, porque en ese momento todos ya sabíamos leer y era muy extraño que su mamá no lo hiciera. ¿En qué momento nos damos cuenta en el cortometraje que no sabe leer? Bueno, el momento número uno es cuando Graciela llega retardada. Entonces la conserje le dice a Graciela, vete al, sigue el cartel que dice a coordinación, creo. Entonces, ajá, servicios educativos. Entonces, pues ahí la mamá no sabía a dónde irse porque como no sabe leer, no sabía a qué lado irse, si derecha o izquierda. El segundo momento en donde la señora Rosa se encuentra así en una situación de que no saben, qué dice es cuando yo le pido que se escriba en la hoja y que me ponga los datos de ella y de Graciela. Y el último momento donde ella no sabe leer es cuando la maestra deja el trabajo de cuentacuentos y pues su mamá no puede apoyar en ese momento a su hija. Mencionabas que le estás ayudando a, le estás enseñando a leer a tu mamá. ¿Desde cuándo lo haces y cada cuándo se sientan? ¿En qué tiempos le dedicas a tu mamá para poder enseñarle a leer? ¿Y cómo va tu mamá? Cuéntame cómo va. Bueno, pues ahorita va donde se encuentra de que está aprendiendo las letras y sabiéndoselas y cuando tenemos tiempo porque luego como ella trabaja pues luego no tenemos tiempo y ya que son los sábados o domingos pues ya nos ponemos, nos sentamos y ya vemos las letras y ella ya va agarrando la cosa de que pues nunca es tarde para leer. Sí se está esforzando, sí está haciendo un gran esfuerzo para aprender. Sí. Qué bueno, pues ya tenemos mensajitos de las técnicas. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. La técnica 75, excelente video que nos refleja la realidad de nuestras comunidades y una forma de solución a esta. La técnica 48, ¿cuánto tiempo les tomó realizar este cortometraje y qué aprendieron? Bueno, la primera ya la contestaron, la segunda, ¿qué aprendieron cada una desde usted profesora? ¿Qué fue lo que aprendió con este trabajo? Bien, pues realmente en particular fue una experiencia muy especial porque nunca lo había realizado, a mí me gusta grabar videos familiares y en este momento que fue una oportunidad de llevar a cabo todos esos pequeños ensayos por así decirlo que he realizado siempre, fue una experiencia que pues me enriquece como persona, como profesionista, me enriquece como el poder ayudar en poder sembrar una semillita en los alumnos y que no solamente quedó como un proyecto y finalmente ganamos un segundo lugar, sino me queda la satisfacción que ellas considero que han sido más seguras en diversas actividades que se les han asignado. En tu caso, ¿qué es lo que te ha dejado trabajar en este cortometraje? La enseñanza fue de que para mi mamá pues es enseñarle a leer y pues me da mucho gusto de que ella sepa leer, aunque esté ya mayor, pero pues que ella sepa todavía leer. Pues que podemos ayudar a otras personas que no saben leer y pues que no tenemos por qué burlarnos de ella porque no sepan leer, que en cualquier momento es bueno para que sepan leer o escribir. Pues que no, el hecho de que no sepa leer, eso lo va a ser menos, sino que al contrario, puede ser más porque se comunica con mayor, bueno digamos que se comunica más padre y es una señora muy linda, la mamá de Graciela, entonces aunque no sepa leer sigue valiendo mucho como persona. Bueno, pues es así como dicen otras de mis compañeras, no se debe de juzgar a la gente porque no sepa leer, escribir, etcétera, sino que nunca es tarde para que aprendas a hacer cosas. Por ejemplo, la mamá de Graciela que no sabe leer, pues ahorita por ejemplo Graciela le está enseñando a leer y pues aunque esté grande la señora no importa con qué es, aprenda, es bueno. Bueno, pues aprendimos primero que nada a convivir y ahorita por lo mismo de que Graciela le está enseñando a su mamá pues es muy bueno y ya más adelante esperemos que sepa ya mejor y pues ya valen mucho las dos como familia y bueno, conviven muy bien. A mí me llamó mucho la atención en el principio donde dice derecho y donde está el letrero, es algo muy fácil para nosotros decir ese tipo de cosas, igual no sé, algunos otros señalamientos por la calle, semáforos y demás, pero la gente ciega, imagínense que les diga, ah pues el semáforo si está en rojo pues te paras, es el mismo caso de este anuncio, a lo mejor ahí decía servicios escolares, pero pues si no sabe leer de qué me sirve este letrero. Las técnicas que están conectadas, muchas gracias, la técnica 103, la 17, 74, 111, 63, 6, 54, 105, 39, 116, 26, 39, 117 y 3, muchas gracias por estar con nosotros. La técnica 74, felicidades a nuestras alumnas que tan dignamente nos representan. Técnica 111, felicidades a las alumnas y la técnica 3, muy bien de parte de la directora, la directora ya las manda felicitaciones. Qué padre cortometraje, no cualquiera hace un cambio tan significativo y con un valor humano muy grande. De este tipo de cortometrajes llegan a pasar en el 11, en el cual reflejan la realidad que vivimos en nuestros hogares. Felicidades, felicidades, me gustó mucho, qué bueno que les haya gustado, por eso se ganó el segundo lugar. Oye, ¿y qué te dijo tu mamá cuando se enteró que ganaron el segundo lugar? Bueno, ella nos acompañó y me felicitó y pues estuvo alegre de que nos apoya a nosotras y se sintió feliz. Claro, y bueno, tienen toda la razón lo que dicen todas ustedes, chicas, que nunca es tarde para aprender, no precisamente a escribir o a leer o hacer alguna otra cosa, nunca es tarde. Si nosotros tenemos las ganas y la iniciativa de aprender algo y si contamos con el apoyo de nuestros hijos, en este caso, qué maravilloso, los padres aportan demasiado a los hijos, muchísimo, y creo que tu mamá está muy contenta porque tú le estás regresando un poquito de todo lo que ella hace por ti. Muchas felicidades, felicidades maestra. No sé si quisiera concluir el programa con algo, o ustedes, chicas, a lo mejor invitarlos a los chicos al próximo concurso de cortometraje, que se animen. ¿Fue fácil? ¿Fue divertido? ¿Les gustó? A ver, díganselo a los chicos, a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, por favor. ¿Qué les diría? Pues que fue una experiencia muy bonita, porque ya ir a la Biblioteca Vasconcelos y recibir el premio fue muy, pues, muy divertido. Y también hacer el cortometraje, porque, por ejemplo, yo fui la maestra y así que cómo actuar como maestra, y eso fue muy interesante y divertido. Y sí, échenle ganas, y si tienen a alguien en su familia que no sepa leer, pues enséñalo, porque es una base muy importante para vivir. Bueno, pues, también competir así contra tantas escuelas y haber ganado el segundo lugar, pues sí fue muy bonito ese cortometraje. Y sí, pues los invitamos a que participen en cortometrajes así, ya sea de lo que sea, no solamente de leer, sino puede ser otras cosas. Bueno, pues igual los invitamos a que hagan igual concursos y espero que ganen igual que nosotros, y estamos muy felices por haber obtenido el segundo lugar. Bueno, pues, gracias y ojalá y tengan una… o no, ojalá, sino que tengan una familia que no sepa leer y que apoyen a esa persona porque es muy importante para su edad ahorita y nunca es tarde para leer. Bueno, fue una experiencia muy divertida, tanto como haber ido a la biblioteca, como haber hecho el cortometraje y pues pueden hacer varios videos que muestren varias cosas que algunas personas no puedan hacer o… varias cosas. de la técnica 75, antes de que concluya profesora, de la técnica 75, me hace feliz que una hija le enseñe a su mamá, también eso es una muestra de amor, claro, por supuesto, si no, pues, ¿quién más te puede ayudar en la familia? Es muy importante que entre la familia se apoyen y se quieran y si no hay amor, que es el ingrediente secreto y el más especial, pues sin eso no hay nada. Bien, sí, aquí quisiera comentar que, pues, la familia es un gran apoyo emocional y que realmente las mamás de estas chicas estuvieron siempre al pendiente, apoyándonos en letreros, en participar, en acompañarnos y, pues, agradezco mucho el apoyo de la secundaria técnica 74, que me dio la oportunidad de presentar este trabajo. Muy bien, bueno, pues, no se vayan de DGES TV porque todavía hay más con nuestra serie Nosotros, los otros y mañana no se pueden perder nuestra programación de DGES TV porque hay viernes de charlas pedagógicas, hay 360 grados de historia y lo más esperado del mes que es el sorteo en donde van a salir esas bolitas mágicas, ¿verdad?, de las escuelas secundarias técnicas en donde el director de esa técnica tendrá que venir, recuerden, cada miércoles tenemos un programa que se llama Ideas Directas, que en tele está con Susi Argueta, el director, y luego vamos a radio, donde platicamos muy, 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 pero muy a gusto y creo que a las técnicas les ha gustado mucho ver a los directores aquí trabajando, aquí en acción con nosotros, aquí en DGES TV Pues, esto ha sido todo por este programa especial, pero no se vayan, muchas gracias a los que han estado con nosotros los que nos mandaron sus comentarios, muchas gracias, mi nombre es Nicte Navarro Toscano estamos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!